¿Tenés problemas digestivos o inflamación? Te voy a hablar de Marcela. Ya hablé una vez de esto. Marcela es buenísima para la inflamación, es buenísima para la digestión y aparte es un sedante natural que te va a ayudar un montón. Si tenés colon irritable te diría que es ideal para vos porque te va a relajar y aparte es digestivo. Con lo irritable lo ideal es empezar a consumir Marcela. ¿Cómo la vamos a consumir? Como siempre vamos a hacer una infusión con Marcela. Vamos a poner una cuchara sopera dentro del termo y tomamos mate. ¿Cuándo? Por la mañana y por la tarde. En el caso que la queramos tomar como té, hacemos una infusión, vamos a poner dos cucharitas de té en una taza, infusionamos como siempre, filtramos y consumimos. En el caso de que la tomemos como infusión vamos a tomar tres tazas por día, ideal una después de cada comida principal. Simple.